Vida, Mater Misericordiae, Vida Dulceo, Espes Nostra Salve. A Te clamamos en su lésperieve, A Te suspiramos en mentes en frentes, Y la lágrima en un valle, En el caerlo, Toda Capa Nostra, Y los Tuos, Misericordiae, Sobulos, Adnos Converde. Misericordiae, Vida Dulceo, Espes Nostra, Misericordiae, Vida Dulceo, Espes Nostra, Espes Nostra, Espes Nostra, Misericordiae, Vida Dulceo, Espes Nostra, Espes Nostra, Espes Nostra, Espes Nostra, Espes Nostra, XIXo, Espes Nostra, Espes Nostra. Amén. 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 Amén.